Muy bien, necesito mi poema. Del mismo libro que antes, Solfea mis curvas. Siento tu música en lo profundo de mi alma Al propagar los sonidos por el aire Repercuten en mi corazón que desolado gime Tu violín evoca la soledad de la creación Dime una palabra y confundamos al dos Darán vueltas la mente en círculo Y se encontrará el punto con la I Pero en la divergencia de tu conducta Transcribe mi pluma la inspiración del encuentro Presidiente Me dejaste gratamente impresionada Pero en un día fui incapaz de crear para tu misterio Pasó el día Llegó la tarde Y surgió la inspiración Cual el águila que vuela en pos de su presa Del olvido Rescaté la respuesta Es tu soledad la que responde Será necesaria para la creación Si lo es, la mía Muchas gracias Muchas gracias Gracias